Saluda a Soneo Vivalito Vamos a ver, me han estado preguntando en los comentarios de un video que hay Primero, sobre la configuración de Vía WiFi de un dispositivo En este caso hay dos tipos de configuraciones Una que es el router Vía WiFi para poder imprimir los documentos, etc. Y la otra que es el WiFi de la impresora Las impresoras tienen su red WiFi Que quiere decir que las impresoras dan su señal de WiFi Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos al WiFi de la impresora No de los dispositivos de router Ese es un tipo El otro tipo es que tu impresora, tu dispositivo Tienen que estar conectadas al WiFi del router En ese caso tienes que tener internet Tu router tiene que tener internet Si no tiene no vas a poder hacer nada En el otro caso no En este caso la impresora nunca va a tener internet Entonces solamente nos conectamos a la red WiFi Este es como red, nada más Pero igual va a poder imprimir Ahí si puede imprimir, no es necesario que tenga internet Ahora, como voy a configurarlo Es fácil, sencillo Acá todas las impresoras tienen su modo de configuración, etc. Buscas Y acá por ejemplo hay configuración de WiFi Ya tu te vas ahí Y acá es el primer paso como les decía Al WiFi recomendado Del router Y si no quiero el router Quiero conectarme al WiFi del impresor En el segundo paso WiFi direct Ahí tu entras Si es continuales Ahí lo que dice el mensaje Continuar Continuar Y ahí como puedes ver Te va a botar un nombre Y una contraseña Y eso lo tienes que copiar en tu dispositivo Sea laptop Sea celular Sea PC con WiFi Que se yo Para que puedas imprimir En este caso por ejemplo Acá todo tengo conectado al celular ¿No? ¿No? Acá está el nombre de esto Este es el WiFi de la impresora Ahorita he conectado a la red WiFi Pero yo me quiero conectar Tengo que ingresar ahí Y poner la contraseña A ver ¿Qué contraseña dice? 6 7 6 7 7 23 A ver A ver Mostrar la contraseña 6 7 2 6 7 6 7 7 23 3 4 3 4 2 Bueno Creo que está bien Le doy conectar ¿No? Y ahí está Como ven está conectado Y ahí ya Tú puedes imprimir Ahora ¿Qué tienes que hacer para imprimir? Simplemente Tienes que Descargarte la aplicación EpsonPrim Te descargas EpsonPrim Y ahí automáticamente te va a leer la La impresora Recuerda EpsonPrim en En las Este En PlayStore Y ahí automáticamente estás conectado a tu Impresora Impresora No es necesario Repito No es necesario Conectarse al router Que no sé cuánto Solamente al wifi De la impresora Ahora Las impresoras Por lo general Traen su propio Red wifi Por eso es que Traen wifi ¿No? Entonces Ahí ya tú puedes Imprimir cualquier documento Porque ya Ya está conectado La impresora Está conectada A la red wifi De la impresora Ya Esto puede ser Este paso puede ser De una laptop De una PC Que tenga red wifi Igualito Es como no Yo tengo mi celular Me conecto a una red wifi Pongo el nombre La contraseña Y ya está Igualito Ahí puedes imprimir tu documento No es necesario tener internet ¿No? Este es el tipo de configuración Ahora el otro Si es un poquito más complicado Porque si tienes que tener internet Y tu celular Y tu impresora O otro dispositivo Que tengas Tienen que estar conectado A la misma red wifi De la router ¿No? O sea Al mismo internet Bueno En el siguiente video Vamos a ver La configuración De la De De wifi Espero que te sirva Te sea de mucha ayuda Espero que esté claro Mis videos son reales No son editados Nada Pero reales Espero que te sirva Te sea de mucha ayuda Dale un like al canal Suscríbete